Tener retroalimentaciones. Les voy a rogar de manera muy especial que estén atentos a sus micrófonos, los mantengan silenciados. Solamente en el momento en que vayan a hablar, lo abran. Yo para evitar confusión y que se escuchen audios externos, los tengo en este momento desactivados a todos. Si alguien desea hablarnos en cualquier momento, tiene que escribirme por el privado, en el chat, para poder de esa manera comunicarnos. Pues bien, estamos felices con Lina María. Gracias a todos ustedes, pues ya nosotros pudimos cumplir ese bono de Yo y mis tres el día 20. Realmente teníamos la estructura ya hecha, trabajo previo de años o meses anteriores. Solamente nos sorprendió gratamente que la compañía nos lo empezó a pagar. Y eso es muy bueno por haber hecho una estructura con tiempo. Así que de igual manera, pues esperamos que muchos de ustedes puedan recibir ese bono. Algunos que ya tienen la estructura que falta activar y otros que tengan que hacer algunos ajustes. Ha habido bastante interés acerca del bono. Siempre la sensación de la duplicación, el oleaje que se ha ido creando nos interesa. De alguna manera nos damos cuenta que nos interesa, nos interesa muy bien esos dólares extras. Qué bueno, comprender que un grupito de 12 personas en la segunda fase puede generar en Colombia en estos cuatro meses, porque todavía está el de septiembre, todavía hay oportunidad de cerrarlo, le puede generar 800 dólares. Esos son más de dos salarios mínimos con las regalías con 12 personas en las fases. Yo quiero hacer una retroalimentación de lo que son los bonos y quiero como invitarlos a que manejemos un lenguaje donde nos podamos entender a futuro con el tema de los bonos. Si ustedes ven como la compañía lo llama, lo llama es fase 1, fase 2 y fase 3. Yo les invito a que nos mantengamos manejando el léxico que habla la compañía, porque eso es muy bueno aún cuando nosotros llamamos, nos comunicamos con ellos. Y pedimos algún tipo de información poder saber. El bono tiene tres fases. Primera, segunda y tercera fase. Yo voy a hacer aquí una pequeña reexplicación. Yo sé que la mayoría lo conoce, pero quiero hablarles un poco de eso para que podamos comprender algunas cosas. En el bono de la primera fase, se trata de que una persona, el que aparece aquí en el dibujo, vamos a llamarlo Pedro, tenga a tres personas más. Eso se llama una unidad de negocio. ¿Quiénes forman una unidad de negocio? Una, dos, tres y cuatro personas. Es decir, usted y sus tres personas, sus tres personas matriculadas por usted. Requisitos, ya lo sabemos, lo conocemos, que los cuatro que forman esa unidad, es decir, usted y sus tres, todos estén en el programa de lealtad. Y que la suma del volumen de todos cuatro, sume 600 puntos. Quiere decir que si los de abajo, los tres que has traído, cada uno tiene 100 puntos, pues usted tiene 300. Si quiere calificar para ese bono, entonces hace su compra del programa de lealtad de 200 o 150 y suma el excedente para que el volumen pase a 600 puntos. Esa es la primera fase. ¿Quiénes pueden participar para esta primera fase? Pues básicamente los constructores, los presidenciales, diamantes. Entonces, los presidenciales, vamos para la segunda fase, para la tercera fase. ¿Cuál es la segunda fase? Es lo que se conoce como yo y mis nueve. Y yo quiero hacerles ese cálculo, porque a veces tratamos de simplificar las cosas, pero lo que hacemos es generar algunas informaciones que cuando no resultan ciertas, hay personas que se nos desaniman por tan poquito. Me explico. Usted le dice a una persona que usted para la segunda fase solamente necesita yo y mis nueve. Esa es una información parcialmente correcta. Usted necesita mi nueve, pero abajo de sus tres. Tiene acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora usted tiene tres más. Uno, dos y tres. Entonces, realmente la segunda fase se completa con doce personas. El yo y mis nueve suena bonito, simplifica, porque ya ha logrado nueve en el segundo nivel y ayuda. Pero son doce personas. O sea, la segunda fase se construye después de la primera fase. En la primera fase tiene tres personas y tiene nueve en la segunda fase. Entonces, tiene doce personas. ¿Quiénes pueden participar en esa segunda fase? Pues los constructores. Mira que este es un bono que se ha dado para ir creciendo. Quiero decirles aquí y enfatizar algo. Me excusan si para alguien ya esto es muy conocido y es muy repetitivo, pero tenemos que aclararlo. Esta persona aquí, Pedro, tiene tres piernas separadas. Esa información le sale a cada persona en su centro de negocio. Le dice qué le falta, le dice cuántas piernas las tiene separaditas. Entonces, por cada una de estas piernas. Entonces, por cada una de estas piernas que aparecen aquí, tiene tres unidades de negocio, necesita los mismos requisitos. Que las personas, estos cuatro de tu primera unidad de negocio, estén todos en programa de lealtad y hagan entre todos mínimo 600 puntos. Igualmente la segunda unidad de negocios e igualmente la tercera unidad de negocios. Esa es la segunda fase, lo que conocemos popularmente, como yo en 1909, pero que legalmente son 12 personas. Y para evitar la suma de personas, hablemos de la segunda fase. Usted ya sabe, la segunda fase, sus requisitos los tiene en mente y va a enseñar a construir la segunda fase. La segunda fase está siendo pagada con 400 dólares. O sea, está al doble. Pagaban 200, septiembre, octubre, noviembre y diciembre va a 400. Ese es un dinero extra. Yo tenía una meta personal para una donación que hacemos mensualmente y me llegaron 1,600 más para eso. Entonces, qué bueno que la compañía realmente siempre nos da más. La tercera fase. La tercera fase. ¿Quiénes califican a la tercera fase normalmente? Esto que se está haciendo entre diciembre, octubre, entre diciembre, octubre, perdón, entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre es una excepción. Ojalá continuar así. No sabemos. Pero para la tercera fase es de diamantes presidenciales para arriba, diamantes y bono constructor. ¿Quiénes estábamos limitados? Diamantes internacionales, diamantes internacionales oro y diamantes internacionales platino. Ahorita todo el mundo puede trabajar para la tercera fase. Quiere decir que si usted es un presidencial en este momento, necesita construir la tercera fase. ¿Cuánto pagan en la tercera fase? 800. Como es duplicado, qué bueno, cayeron casi 4 millones de pesos al peso de Colombia. Esto. Yo sé que y agradezco a las personas que a última hora completaron su programa. Todo estaba programado, pero tuve que llamar a algunos para asegurar de que fuera de esa manera. Y ahí vamos a ir aprendiendo cómo trabajar en equipo, que quiero hablarles de eso bien. Ahora, si se dan cuenta, la tercera fase necesita 27 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necesita 3 grupos de 9, o sea, 27 personas. Más 12 en las otras 2 personas. Entonces, te lo voy a contar despacio. 9 por 3, 27. 30, 33, 36, 39. Y usted, 40. Vuelvo y les enfatizo la importancia de llamar las cosas como la compañía lo llama. Hemos tenido personas que creen que solamente con 27 personas pueden tener el JoinMeet 27. La tercera fase se completa a partir de la primera fase, de la segunda y de la tercera fase. En la tercera fase, igual. La persona tiene que tener sus unidades de negocio y cada unidad de negocio trabajar de una manera donde todos estén en el programa de lealtad y igualmente se cumplan 600 puntos. ¿Qué excepciones tenemos la compañía para esos casos? Países emergentes, países en mercado en desarrollo son aquellos países como donde todavía no está la compañía. Pongo un caso, Paraguay. Paraguay, ellos, como no tienen programa de lealtad, reemplazan su programa de lealtad por su compra mensual siempre y cuando sea antes del día 20. De resto, queda igual. Pero por decir algo, las personas de Paraguay, como son mercados emergentes, para en este caso, que yo tengo frontales en Paraguay, para este caso, como ellos no están participando en el programa de lealtad, no me cuentan a mí, para mi tercera fase, ¿por qué no me cuentan? Porque es un requisito el programa de lealtad. Para ellos, Argentina debe ser igual, de Sudamérica, ¿qué otro país estaría así? ¿Algún país de Centroamérica? Supongo, no sé, Honduras puede ser, países emergentes. Entonces, ellos, se les vale la primera compra antes del día 20, pero tienen que cerrar su programa de lealtad, su bono, tienen que cerrarlo el día 20. ¿Por qué les aclaro esto? Vamos a pensar que Marta Isabel tiene unas personas en Paraguay. Ella tiene que comprender que esas personas, en este momento, no le hacen, no le pueden aportar para su bono de yo y mis tres. Hay que hacerlos con las personas donde la oficina tiene compañía. Aclaro esto porque es muy bueno que lo tengamos en cuenta presente. Otra cosa que quiero enfatizarles, antes de hacer algunas preguntas y hablar un poquito de las estrategias. Otra cosa que quiero enfatizarles es el tema de reemplazar. En realidad no se pueden reemplazar personas. No hablemos de reemplazar. Hablemos de una oportunidad que nos da la compañía para afiliar una persona nueva. ¿Por qué? Me explico en las tres fases lo que se puede hacer antes de que termine el día 30 para Colombia, por decir algo. Si aquí está una persona, que estoy aquí, aquí está, tengo acá a Miguel Bueno, es un socio que tenemos que está participando de la charla. Miguel Bueno, por decir algo, está trabajando para su primer nivel, la primera fase. Y lo hizo, en el mes pasado lo hizo, pero en este segundo mes resulta que uno de los tres no compró para su programa de lealtad. No lo hizo. Hizo los puntos el día 21. Ya no le cuenta. ¿Qué puede hacer Miguel? Tiene 10 días para que inscriba a una persona nueva con un paquete dentro del programa de lealtad. Solamente escribirlo, que la persona compre el paquete, se vincule al programa de lealtad y se le vale para él complete yo y mis tres. En ese caso, es muy fácil, muy sencillo, porque no tiene unidades de negocio debajo. Me explico dónde puede haber otra circunstancia diferente. Vamos a la segunda fase. Aquí está Miguel, tiene a Pedro, tiene a María y tiene a Juan. Ahora, resulta que él va para la segunda fase. Debajo de Juan tienen que haber tres personas. Entonces ya tiene todo, pero resulta que Juan no hizo programa de lealtad. Juan no lo hizo, pero abajo tiene tres personas. Si él escribe a una persona nueva, no lo puede reemplazar. No lo va a reemplazar. Él necesita, tiene 10 días para construir otra unidad de negocio que le esté haciendo falta. Es decir, en esos 10 días puede colocar. Ahora, si la persona, si la persona, aquí miren en la segunda fase, aquí le estoy dando vuelta al cursor. Si la persona que falló en el programa de lealtad es una persona que aún no tiene unidad de negocio. Es decir, que él todavía no está para yo y mis tres. Sí se puede, en este caso, matricular otra persona debajo de Juan. Se puede matricular otra persona para que él ajuste su unidad de negocio. A lo mejor esto nos genera preguntas después y las vamos a tratar una a una. Les enfatizo eso porque son muchas preguntas que nos genera inquietud. ¿Qué les estoy proponiendo, qué quiero proponerles para poder agilizar y trabajar todos en una perfecta sinergia que nos beneficia a todo el equipo? Hacer dos cierres al mes. Cerrar el día 15 y cerrar el día 30. ¿Qué es eso de dos cierres? El programa de lealtad igual hay 20 días para pagarlo. Lo que tenemos que inculcar dentro de nosotros es que vamos a pagarlo los primeros 15 días. ¿Para qué les digo que los primeros 15 días? Hombre, para dejar de pronto cinco días para que sí se pueda cerrar, para que sí se pueda hacer algo. Es decir que hay que borrar la cultura del último día. Este mecanismo nos va a funcionar bien si eliminamos la cultura del último día. Si usted dice voy a hacer mi bono, ojalá que ya el 15 lo tenga completo, haya trabajado para eso, le va a ser muy fácil y todos podemos trabajar y podemos ayudarnos porque ahí tendríamos cinco días para poder sustituir a alguna persona que realmente o poder hacer el programa de lealtad de alguna persona que no lo haya podido hacer. Es necesario que lo tengamos y recuerden que tenemos los últimos 10 días del mes para poder terminar. Es decir que todavía hay personas que el mes no se ha cerrado. Hasta el 30 va a saber si se gana el bono o no. Todavía se puede hacer lo del bono. Y bueno, antes de pasar algunas preguntas y algunas palabras de parte de algunos de ustedes, quiero decirles algo de un poco cómo opera nuestra mente cuando se nos dan estrategias. Nuestra mente tiene unas características un poco raras. Y una de las cosas raras que tiene la mente a veces es que hay que llevarla a la mentalidad ganar-ganar. La mentalidad ganar-ganar es que está usted dispuesto a ganar usted y a que los demás ganen. No quiere decir a ganar por todas partes. Es diferente a decir que yo gane por todas las partes y que las otras personas no. No, no. La mentalidad ganar es cuando logro colocar en mi interior el beneficio para toda persona. Quiero que todos ganen, que todos se beneficien. Entonces, tanto el de arriba, el crossline, el de abajo. Eso me ayuda a traer dentro de mí cosas buenas y energías buenas. Porque una de las cosas que se nos ha venido presentando es que hay personas que dicen, pues yo no hago el programa de lealtad porque ganes el de arriba y yo no gano. Igual va a ser los puntos. Y muchas veces se presenta que hace los puntos el día 21 y el de arriba no gane. Pensando de esa manera, le va a ser muy complejo luego que los demás lo hagan dentro del margen para que usted pueda ganar. Es decir, que en la proyección de colocarnos nosotros a ganar, debemos ir construyendo que los de abajo ganen y los de arriba ganen. Eso es una atracción que tenemos que colocar nosotros para llevarlo a un hábito. Si nosotros llevamos a una cultura empresarial que todas las personas hagan sus puntos dentro del programa de lealtad antes del día 15, imagínese cuánto dinerito extra entraría y cuánto más podrías trabajar ya con saber que el día 15 te ganaste el programa de lealtad, te ganaste el bono en cualquiera de las fases, cuánto más trabajarías esos 15 días sabiendo que ya hiciste el mes, que ahora vas por tus regalías. Seguramente que te liberarías, te irías a la calle, trabajarías sin presiones, trabajarías para construir el bono constructor de otra persona en cualquiera de esos niveles y sería algo que te podría ayudar muchísimo. Esa es una de las cosas que hay que comprender. Ahora, dentro del trabajo en equipo, yo sé que la mayoría de ustedes se conocen y hay personas que pertenecen a las mismas comunidades, son muy cercanos. Si existe una organización que pueda tener un alto índice de retención y de ganar estos bonos constructores, pues seríamos nosotros. Porque tenemos cosas en común, por un lado, nos conocemos muy bien, nos podemos comunicar, nos sentimos felices si gana el de abajo, si gana el de arriba, y de esa manera generamos una muy buena energía dentro de la organización. Y así como nosotros ayudamos a una persona a que gane, nos gusta que gane, también vamos a generar ese sentimiento hacia abajo para ganar. Entonces, ¿cómo opera la mente? Con esa falla en el ganar-ganar. Es decir, si no gano, si no tengo tajada en el ponqué, entonces ¿para qué ir a la fiesta? Entonces, esa es una de las cosas que hay que comprender, por un lado. Por otra parte, a veces la mente, cuando hay una estrategia que no nos queda clara, y que existe el sentimiento de que otra persona puede ganar, a veces la mente lo que hace es hacernos un boicot, nos hace un ataque, y nos muestra cosas raras, como yo no entro en eso porque eso es para que los demás ganen plata. Yo no entro en eso, es que eso es una bobada, que eso construir, ¿cuándo voy a buscar 40 personas para la tercera fase? ¿Cuándo voy a buscar 20 y tantas personas para la segunda fase? Mira, eso es porque hay una estrategia que en ese momento no se ha comprendido, no se ha visualizado, y lo que hay que hacer es visualizarla, tener el cuadro concreto de lo que hay que hacer, dejar bajar esa estrategia para que se te dispare la fe, la capacidad de accionar. Si una persona piensa que llegar a la segunda fase, que es tener 12 personas y que todos estén comprando su programa de lealtad, eso le va a ser un trabajo muy arduo, pero ¿cómo está pensando ser platín? ¿Cómo está pensando ser oro? ¿Cómo está pensando ser internacional? Hay que entender que la compañía ha tomado decisiones en nuestro favor, decisiones que nos ayudan en dos partes importantes. Aquí vemos nosotros el dinero, la compañía se está dando dinero, se está entregando dinero, más del que está en el plan de compensación. Una de las preguntas que le hice yo a los gerentes de la compañía, se lo hice a los dos gerentes, el de nuestro país y al señor gerente general le hice la misma pregunta. Yo veo que la compañía, cuando nos lleva al programa de lealtad, nos tiene que dar un descuento acumulable, puntos acumulables, y fuera de eso nos da un producto del mes gratis, yo veo que la compañía por lo menos está perdiendo un 15 o un 20% en dólares. No es más sencillo que en lugar de exigirnos que lo hagamos dentro del programa de lealtad, nos permita a todos hacer las compras los primeros días, de los primeros 20 días del mes, o pague la estructura al que la tenga, pague esa estructura y le da, que aún pagando esas estructuras van a ahorrar plata. La respuesta en los dos casos fue, que lo que la compañía busca es que trabajemos en sinergia, más cercano en nuestras organizaciones, vamos haciendo equipos sólidos, equipos que nos mantengan el más comunicación continua, que nos tengamos que ir a hacer un equipo, un trabajo a una casa de una persona para que ajuste, soy yo y mis tres ese mes, es decir que nos lleva a una mayor unión, poniéndonos unas metas pequeñas para cumplir los primeros 15 días del mes y nos mantiene más integrados. De otro lado, la compañía también puede tener ya a mediados del mes, al día 20, una proyección general para saber los productos que mueve a nivel internacional, puede tener una mayor proyección de una logística, que a veces no la comprendemos, no la entendemos, pero es más benéfico para todos, hacer programa de lealtad, tener todos los beneficios del programa de lealtad antes del 15 o antes del día 20 de cada mes, porque si también sumamos a que la compañía crezca, y si nosotros para el mes de enero tenemos la noticia de que nuestra compañía creció y creció continuamente en este año, y en los top mundiales aparece ya no en el 20 lugar, sino en el décimo, ya no aparece por otra revista en el 50, sino que ahora está en el 35, y en la que estaba en el 12, ahora está en el octavo o en el quinto, pues entre todos nos vamos a apoyar y nos vamos a beneficiar. Esto es algo del bono constructor, ahora rápidamente quiero decirles algo, muy someramente de los beneficios del programa de lealtad. El programa de lealtad son más productos por menos dinero. Yo les invito a que ustedes hagan las cuentas en sus países, y vean que en la mayoría de los países, por decir algo, el caso para Colombia, les voy a hablar del caso para Colombia, los 100 puntos operativos van a bajar de los 300 mil pesos. Si nosotros hacemos en Colombia 100 puntos, los compramos en cualquier fecha, sin comprarlos dentro del programa de lealtad, con 100 puntos nada más. Mira lo que sucede. Valen 385 mil pesos, más o menos, los 100 puntos, o 380 mil algo más bien, por ahí. Yo hago programa de lealtad, entonces no lo tengo claro, pero vamos a dejarlo en 380. ¿Qué sucede? La persona solamente haciendo 100 puntos en el programa de lealtad, tiene un beneficio. ¿Qué beneficio tiene? Que puede acumular 15 puntos. Me cayó un tarrito de factores de transferencia de los que nos dieron de la conexión dorada. Como que hablamos de los factores y ahí mismo los invocamos. Les decía que una persona que haga los 100 puntos mueva dos tarritos en el programa de lealtad, tiene 15 puntos acumulables. 15 puntos en Colombia son 3 cremas dentales que se pueden vender a 40 mil pesos. 3 por 4, 12, 120 mil pesos. Ahora, a 380, menos 120 mil que recupera, sus puntos le están saliendo por debajo de 300 mil puntos. Para Colombia. ¿Qué es lo único que hizo? Hacer su compra dentro del programa de lealtad, antes del día 15. Listo. Y usted dice, pero bueno, ¿y qué otro beneficio? Miren ustedes qué más beneficios. Si usted lo hace con 150 puntos, ahora, o con 125, pero lo ideal son 150 puntos. Si usted lo hace con 150 puntos, ahora, no va a acumular 15 puntos, sino que va a acumular 22 puntos. Es decir, cuatro cremas y te sobran dos para ir acumulando para otra. Te lo voy a poner sencillo en cremas, para el caso de Colombia. Cuatro cremas es, 4 por 4, 16, 160 mil pesos que vas a descontar de lo que pagas de esos 150 puntos. Ahora, también tienes un producto del mes que te dan. Ese producto del mes, cuando es un plus, ¿cuánto vale un plus? Pero póngalo en 100 mil pesos, es el promedio. Entonces, de todo lo que pagaste, puedes descontar los puntos redimibles, más el producto del mes. Es decir, que el programa de lealtad, te salen los productos, los 100 puntos, mucho más barato de lo que a veces la mente de la persona piensa. ¿Qué tal haciendo programa de lealtad de 200 o 250 puntos? Entre más eleves tu programa de lealtad, más barato te salen los puntos. Y fuera de eso, estás calificando para poder entrar en el bono, en el bono constructor y poder ganarlo en cualquiera de las fases que usted pueda estar participando. O sea que el programa de lealtad, yo lo defino en los planes de presentación, que es como cuando el varón va a la casa de los padres a pedir la mano de la novia. Sencillo. Él pide la mano, pero es un decir. Él no quiere la mano. Él la quiere todita. Así que si usted quiere recibir todos los beneficios que da la compañía, enfóquese y enfoque su organización en programa de lealtad. Luego vamos comprendiendo todos esos beneficios. ¿Qué otra cosa me resta decirles? Cuando la compañía nos ha dicho que califique por primera vez, por primera vez a una nueva, a una fase para duplicar es lo siguiente. Si la persona es un constructor y ya viene calificando en Joy Miss 3, ahora tiene que ir por la segunda fase para poder ganar el doble. Ah, que si hace la primera fase se la van a pagar sencilla. Ah, pero que si llega a la segunda fase se la van a pegar duplicada. Ah, pero que si la mantiene ya el otro mes, no es que el otro mes tenga que subir a la tercera fase. No, es mantener, es subir a la siguiente fase una vez en estos cuatro meses y mantenerse y se la van a pagar duplicada. Es decir, hay personas que dicen es que yo ya hice la segunda fase. Entonces, como hice la segunda fase, ahora tengo que ir para la tercera. Bueno, sí, de eso se trata, de apalancar las estrategias, de que, bueno, septiembre no la pudo hacer, pero hágala en octubre. Pero es que octubre le quedó faltando. Bueno, le queda noviembre y diciembre. Y qué tal que logre hacer noviembre y diciembre duplicado. 8 y 8, 16, 3,200 dólares. 3,200 dólares. Te vienes para Bogotá, Colombia, hasta en primera te alcanza. Todo está dado para que podamos movernos a la convención, para que tengamos un diciembre muy bueno, podamos tener un dinero extra, que la compañía simplemente nos está premiando un esfuerzo, que no hubiera necesidad de premiarlo, sino que nuestra visión de ir por las posiciones de presidencial internacional, sabemos que tenemos que llegar. Ahora la compañía, por traer personas, por hacer programa de lealtad, nos va a dar esos incentivos. Eso es básicamente, a grosso modo, la información que tenía. Ahora voy a revisar si alguien por acá, si alguien por acá tiene algo que nos esté diciendo en el chat. Aquí nos dice 9000 Villegas, que excelente, rinde más el trabajo en equipo y vas construyendo el próximo bono y ayudando a los demás también. ¿Hay alguna persona que desea hablar? Edilma Bermeo, tiene la manito levantada. Si tiene alguna pregunta, levanten la mano también, la persona que desea ser. Edilma Bermeo, del Casanare, la tierra donde nos creamos. Entonces, vamos por aquí a darle a Edilma, si tiene alguna pregunta. Buenas. Buenas tardes, Edilma. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Cuéntame, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Sí. Levantaste la manito. ¿Alguna pregunta? La pregunta que yo tenía era, no, pero usted la contestó. ¿Ya la contestó? Ah, qué bueno. Pero entonces, salúdanos a la organización. Danos un saludo de Yopal. Aquí tenemos socios de toda Latinoamérica. Bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Felicitarlos porque han sacado este tiempo y a ustedes especialmente. Alfonso, por dedicarnos ese espacio para cada día aprender más. Eso lo bajamos a la organización. En verdad que es de gran crecimiento. No estoy sola. Aquí tengo parte del equipo. Entonces, muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, Edilma, por entrar. Edilma es diamante presidencial ahí del, del, del llano. Y hay que ir. Ya, Edilma, la fase que le van a pagar es en la tercera fase, pero es posible. Es posible conseguirlo. Así que voy a, ya está ella, cerró su audio. Si hay otra persona que quiera hablarnos algo, por favor, o me escribe en el chat o levanta la mano. Cuando digo levanta la mano, es, por favor, que levante la mano ahí en la aplicación. No se me vaya a quedar en la casa así, Alfonso, porque, porque no lo veo, ¿no? Uno no, aunque si no sabe hacerlo y el que tenga la cámara, pues haga gestos aquí, hágame así, diga que quiere hablar alguna cosa para yo ponerle. Aquí está Carlos Casierra. Ahora, ¿dónde estás, Carlitos? Vamos a ver aquí para, Carlos Casierra, ¿quiere hablar algo? De Mozambique, guacha, ahorita nos va a decir algo. Carlos, ¿dónde estás? ¿Puedes? A ver, voy a buscar acá a Carlos que nos está. Carlos Casierra, te voy a activar el audio. Ya puedes hablar, Carlos, adelante. A cumple, muchas gracias. Dios les bendiga a todos los de la línea. Es un privilegio estar aquí escuchando esta gran reunión y aprovechar, darle las gracias porque me interesa muy claro lo del plan de la edad ahora sí, de muchas incógnitas que tenía y sí darle más un poquito a lo que son los países emergentes que la línea, gracias a Dios, se están abriendo en otros países y entras hasta su sobre esa pregunta acerca de si se puede o no se puede hacer el plan de la edad que tenía, pero ya la contesto muchas gracias por eso. Ah, muy bien, Carlos. Y en el plan de la compañía que ya modificaron, José Luis, mi mentor, ya nos los explicó cómo cambiaron ya las diapositivas. Recordar que en las diapositivas hay una parte donde muestra ForLight en el primer lugar. Sí. Sí, todos los usos que estamos aquí podemos mostrar esto del bono y luego lo de las regalías, mostrar por qué ForLight aparece en el primer lugar y eso me parece muy excelente. Ah, muy bueno, Carlos, excelente. Muchas gracias a ustedes y de verdad muy motivado y vamos a seguir haciendo todo. Listo, listo, Carlos, un abrazo. Lo que Carlos nos está diciendo es que en el nuevo modelo del plan, bueno, no es el nuevo modelo del plan como tal porque el modelo del plan sigue siendo el mismo. Digamos, las nuevas diapositivas, los ajustes, aparece el orden de las compañías que más pagan en redes de mercadeo y aparece, eso sí no es un secreto, puede ser que alguien no lo conociera, pero ha sido siempre así, la compañía que más dinero distribuye entre los socios es ForLight. Entonces, ahí hay un top 10 de las mejores compañías. Carlos nos dice que si mostramos eso en el plan y mostramos que el programa de lealtad es como un plus que tiene la compañía, vamos a impulsar más gente para trabajar en eso. Muchas gracias porque en realidad así lo es. Tengo por aquí una Yajaira. Yajaira debe estar en en Boston. Alfonso, Dios te bendiga. Me dice acá, es decir que si buscamos la calificación de la segunda fase del bono y tenía un líder que está inscribiendo a sus tres después del día 20, ¿califico? Sí. Si le hace falta una unidad de negocio y la puede construir en estos 10 días, lo puede hacer. Es decir, la segunda fase son tres, es uno con tres. Ya Yajaira tiene uno con tres por un lado. Luego tiene uno con tres por otro lado. Le falta uno con tres. Puede hacer que le falte toda la fase y si la puede construir en estos días, lo puede hacer. puede hacer que solamente tenga uno y necesite rellenar dos abajo o tres abajo, también lo puede hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Inscribir la persona en el momento de inscribirla, llamar y que la persona llene la orden del programa de lealtad. Y usted le dice a la persona, si usted entra con el programa de lealtad ya en la segunda compra, en el otro mes, ya vas con un producto gratis. entonces la persona le van a dar un producto gratis y tú lo puedes hacer. Muy interesante, Yajaira, así se puede hacer. Tenemos, buenas tardes, si en el mes de octubre gano la fase dos, me lo pagan doble, pero si al siguiente, es decir, en noviembre, me lo vuelven a pagar doble, es sencillo, si se mantiene, te lo pagan doble. Es decir, si la primera vez, si vas a la segunda fase, en octubre, es la primera vez que llegas, te lo pagan doble. La vuelves a hacer en noviembre, te la pagan doble. Y si la vuelves a hacer en diciembre, te la van a pagar doble. Entonces, es que realmente he hecho cuentas de cuánto puede dar la compañía, cuánto está entregando la compañía en un bono constructor completo, en una fase de 40 personas, cuántos ganan. Ganan por aquí 100, por acá 100, por acá 100, ahí van, imagínense cuánto van, ahí van 300, aquí van ahora 400, y 400 y 400 son 1,200, ahí hay 1,500, más 1,600 más. La compañía está entregando casi 3,500 dólares que antes no se pagaban, ahora los está devolviendo. Es realmente extraordinario. Dicen en Colombia, dirían por ahí como, yo creo que José Luis diría plata a la lata, algo así, o sea, están colocando bastantes cosas. De Susan Hill dice, ¿cómo es el caso para República Dominicana? ¿Qué sucede si tengo dos personas que hicieron su programa de lealtad, pero un tercero que se inscribió el mes pasado no lo hizo su primera compra? Lo hace luego el 20, califica a la primera fase. si él tenía que hacerlo o si no ha hecho la primera compra, puede ser que lo pueda hacer. Si es la primera compra, puede ser que se lo valgan. No lo hizo, pero puede ser la primera, la primera compra. Lo ideal sería traer otra persona nueva. Eso sería para el yo y mis tres, pero, pero como no sé cómo está operando República Dominicana, si está por el programa de lealtad de Estados Unidos o está como país emergente, no te podría decir. Si está con el programa de lealtad, normalmente te serviría si la persona hace la compra después, siendo su primera compra, ¿no? Si hace su primera compra. Tendría que llamar a la compañía y pedir que se lo autoricen. Es probable que se lo autoricen y en caso de que no se lo autoricen, pues tienes todavía para traer otra persona nueva y completar ese bono si es la primera fase. ¡Guacha! Buenas noches. Nos preguntan de Mozambique. Para el país, sí, para los países emergentes hay bono constructor o hacha. Lo que pasa es que en el caso tuyo, el programa de lealtad es que te coloquen los 100 puntos antes del día 20. Lo que debieras hablar es con el centro de distribución, el Helpic Center ahí en Beira o en Maputo para que te coloquen esos puntos antes del día 20 y ahí puedes, ese es el programa de lealtad de los países emergentes. Entonces, en el África también lo tienen. presidencial, presidencial está para la tercera fase. La presidencial está para la tercera fase. Me preguntan acá desde Neiva y es desde la tercera fase y lo que hay que hacer es reconstruirla. Hay que comprender esto. si alguna persona que sea un presidencial ya tiene gente inscrita porque ya llegó a presidencial. Lo que ha habido es alguna desilusión de algunas personas que están intermitentes. Lo que ha faltado es alguna cosa pero ya hay gente que está ahí escrita y entonces se podrá hacer. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso del presidencial es primero que todo asegurar la segunda fase. Es decir, asegurarla, estimular a esas personas que hacen la segunda fase para que ellos mismos se encarguen de ir por, en ese caso, la segunda fase de un presidencial sería la primera fase de sus frontales. Entonces, tiene que llevar a esos frontales para que vayan por su segunda fase de ellos y si el presidencial los ayuda, obviamente él va para la tercera fase. De eso se trata. lo que la compañía está buscando que nos activemos, que este mes de septiembre mire dónde está la gente, qué le pasa, hagamos reuniones, o sea, pellizquémonos. De eso se trata, de entrar a accionar. Hay todas las personas sin excepción los que estamos hoy, todos tenemos la oportunidad aún de ganarnos ocho por cuatro tres mil doscientos dólares extras, a ver, más, 16 treinta y dos, seis mil cuatrocientos en todavía porque no se ha cerrado, no se ha cerrado septiembre. Así que, un milagro pudiera ocurrir o algún trabajo o alguna cosa podría ser y de una vez una persona cerrar hoy en septiembre y mantenerlo. Eso es lo que se puede lograr como tope en estos cuatro meses. Ah, que me falta ajustar, quizá no llegue a los seis mil y algo, seis mil cuatrocientos, bueno, pero si llego a la mitad, en últimas que llegue a ochocientos, bueno, llego a ochocientos y me quedó la organización reconstruida, gané por todos lados. Entonces, esas cositas es bueno que lo tengamos, me preguntan que el top ten en donde lo puedo ver, hay que descargar el plan de CEN, de la página de CENTIN, el plan que ahí está en el momento de presentar la compañía aparece dentro de una diapositiva normal. Ah, caramba, nos preguntan aquí para Villavicencio, es cuestión de que programemos con los líderes, es posible. Aquí tenemos una pregunta de don Guillermo Gómez. Don Guillermo, ¿con qué nombre entraste para poder deactivar el micrófono? Ah, caramba, tenemos, seguramente se nos quedaron algunas personas por fuera. Porque ya tenemos los 100, hoy tuvimos, hoy tuvimos audiencia llena. El 100 cupo, bueno, pero tenemos todavía un zoom para 200, y si es necesario, pues lo, lo abrimos en otra, en otra oportunidad. Los bonos constructales como los residuales que se acumulan, no, los bonos, el bono constructor te lo pagan en la fecha que lo hagas. Residual no entendería en sí la pregunta cómo sería que se acumula. Te pagan un solo bono, el mayor que alcances. Es decir, que si, que si haces la segunda fase, pues te van a pagar el de la segunda fase. no te van a pagar la primera fase por separada y la segunda no. Hay un, hoy un programa diseñado para la fase que alcanza. Luz Gómez. Luz Gómez de Neiva. Vamos a darle audio. Adelante, persona que esté, Luz, Luz Gómez, ahí el Neiva. ¿Puede hablar? Luz Gómez, ya le activé el micrófono si lo tiene por ahí. Si no, mientras tanto, alguna persona que levante la... No le escucho a Luz Gómez. Ah, me preguntan acá que en la imagen que mostraba hablaba de, hablaba de los residuales 6 para el primer nivel 200 y algo para el segundo nivel y algo para el tercero. Si son acumulables, no. Este, lo que pasa es que te dice en la imagen, vamos a colocarla de nuevo. Mientras, la imagen lo que nos está diciendo aquí es que el bono fijo 50, 200 y 800. Activos 3 te está dando el número de personas en la segunda fase, ¿no? Primero 3, 9 en el segundo y 27, pero en realidad el tercer bono es la suma de todo. Volumen. Ah, bueno, es que aquí te está sumando, además del bono que te ganas, te está diciendo, además de los 50 que te ganan, te pagan un 2%, eso es en regalías, un 2%, un 6% de ingreso residual porque te pagan los excedentes, entonces te pagan 50 más 56 dólares de ingresos que están pagando las regalías aquí, ¿no? Si fueran las regalías. Sí, la imagen es porque te están sumando las regalías, pero eso es aparte, está colocado ahí para mirar el potencial. En la segunda fase puede llegar a 431 dólares porque te suman las regalías. El bono, es decir, que haciendo esa, haciendo la segunda fase, si no existiera bono constructor, te ganarías 225 dólares, pero haciéndolo con el bono constructor, ahora te ganas 431, está duplicando en esa fase. En el ingreso residual, sí, eso es lo que está diciendo ya la respuesta para, para Susan. Marcela, Marcela, por favor, ya puedes hablar. no estoy escuchando a Marcela, también le activé el micrófono. Marcela, vamos a pasar entonces con Orlando. Orlando, ¿puedes hablar? Orlando Vergara de Girardot, ¿puedes hablar? Buenas noches. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Alfonso. Un saludo para todos los líderes que están conectados en este momento. Alfonso, bueno, estoy reunido acá con el grupo de Girardot, Cundinamarca. Tenemos una pregunta para hacer, es que hemos visto varios videos en las redes donde hablan de que las personas que hacen bonos yo y mis tres se ganan hasta 800 mil pesos. Ya hay varios videos circulando sobre eso, pero no podemos entender de dónde sale tanta cantidad. Entonces, no sé si tú nos lo puedes aclarar. Bueno, lo que pasa es que, Orlando, hay que ahí comprender que a veces las personas hacen la mayoría de cuentas que son reales, pero que la hacen para motivar a la persona. Lo que pasa es que ahí hay una cantidad de ganancias que entran a sumar. Entran a sumar, por decir algo, lo que le genera el programa de lealtad por venta de productos, lo que le genera el producto gratis. O sea, suman todo. ¿Me explico? Entonces, al sumar todo, te va a dar, pero le echo cuentas a eso y sí, yo puedo sumar todas las ganancias. Si vendo los productos, acuérdate que si tú haces, si tú compras un factor de transferencia en Colombia, te vale 185 mil 100. Creo que es que te vale 185 mil 100. Y lo puedes vender en 246. Entonces, esas cuentas te las hacen. Si compran tanto, te hacen las cuentas finales de tanto. ¿Me explico? Pero yo sería partidario de dejarlo en la forma sencilla y que las otras cosas se le va diciendo para evitar generar unas expectativas que sean un poco complejas para que las personas las entiendan y se lo mantenemos así sencillo y llevarlos a que lo puedan tener. Pero básicamente eso es, que le hacen cuentas por todo lado. ¿Estamos? ¿Listos, Orlando? Muchas gracias. Brian. ¿Ya puedes hablar, Brian? Brian. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Brian. Encantado de oírte. Dale, Brian. Se te fue el audio. Ahí lo tienes. ¿Ahora? Perfecto. Ah, listo. Escuché que estaba diciendo que en el mes se cierra para el plan de Leantan el día 20. Sí. ¿Eso es mundial o cierto país? Mira, generalmente las órdenes de lealtad se pueden cambiar y modificar hasta el día 15. y teóricamente es hasta el día 15. Lo que pasa es que la compañía está dejando que hasta el día 20 se pague. ¿Me explico? Hasta el día 15 te permiten modificar y cambiar y te lo van a entregar el día 15. Pero no te lo entregan hasta que lo pague. La compañía te está permitiendo que la orden dure hasta el día 20. Ah, listo. Ya si el día 20 no lo has pagado, generalmente no sabría decirte cómo está operando en los Estados Unidos pero ha sido casi siempre así. Ha sido general. Son políticas generales. La persona me imagino si lo hace en el día 21 va para el próximo mes. Si lo hace el día 21 no, no le va al próximo mes. Simplemente hace los puntos de ese mes pero ya no podría participar dentro del de es que perdón es que si lo va a pagar el día 21 ya no lo puede pagar. es decir, tú tú vas a hacer una orden del programa de lealtad llamas a la compañía. Te dan esa orden para que la para para el día 15. Si no la pagas el día el día 20 el sistema borra. Entonces el día 21 ya no hay que pagar. Ya ya le toca el otro mes. Ah, bueno. Pero no bueno, pero eso digo si lo pagan entonces no se lo puede pagar hasta el primero del otro mes. Sí, exactamente. Ya no puede pagar tiene que volverlo a pedir al otro mes. Exactamente. Ah, eso eso no entendía. Bueno, muchas gracias. Bueno, Brian, que estén muy bien, éxitos. Alguna otra manito levantada. Alguna otra persona aquí de los que estamos presentes que haya calificado ya para el bono en cualquier nivel que no quiera que ya lo haya calificado para en cualquier nivel. Ah, bueno. Aquí no de mí nos está dando una información adicional pero esa es para Colombia. Es que si se escribe tres personas de 200 puntos nuevos hay otro dinero extra pero esa es otra es una información complementaria para Colombia. Y esas cosas son las que suman y dan la información de los que nos decía Orlando. Y entonces ahí está él puede sumar le da 800 mil en septiembre. Nos está diciendo Noemí lo siguiente porque había una promoción para Colombia de que la compañía le paga 360 mil pesos si inscribía a tres personas de 200 puntos cada una. En este mes de septiembre estaba 360 más más el otro dinero que gana le daba los 800 mil ya entiende. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, a partir de este mes de septiembre pagan doble según la línea que alcance por primera vez exactamente Sarita, así como lo estás diciendo, así es. ¿Alguna persona que haya podido o que esté cerca del bono o alguien que nos quiera sumar algo a la reunión? Hasel va a hablar acá, tengo. Buenas noches a todos, un saludo de Costa Rica. Quería hacerle una consulta, yo quería saber si uno inscribe seis personas que hacen los 600 puntos pero ninguna hace lealtad porque tal vez en el país de ellos no hay lealtad o porque no lo hace si no hacen los 100 puntos o hacen más, no aplica el bono, tiene que ser lealtad. A ver, mira, en primer lugar voy a retomar lo que dijiste, si uno escribe seis personas que hacen 600 puntos quiere decir que cada una hace ya 100 puntos. Sí, estoy bien, según lo que querías comunicar. no cierres el micrófono para poder hablar. Ahora sí, es que se me fue la pregunta de de Hacel, vamos de nuevo para volverle a dar audio para poder por alguna razón no me quiere no se me quiere activar el micrófono de ella. A ver, ya está, háblame de nuevo lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, uno inscribe seis personas para que se hagan los 100 o sea, seis frontales. Seis frontales, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos mueven 600 puntos. Cada uno. Este, ajá, puede ser que dos hagan lealtad pero otros no hagan lealtad porque en el país de ellos no hay lealtad. Hablo de Centroamérica. Sí. Que hay personas que no tienen lealtad. Algunos pueden hacer lealtad, algunos, este, no, porque el país no le permite. Y, digamos, entonces, en ese caso, al no estar los tres en lealtad, pero se suman más de 600 puntos o que quizás ninguno haga lealtad porque no le permite el país, no aplica el bono o sí lo aplica. Bueno, mira, hay varias cosas. Lo que quiero es entender, ya, ya vamos a mirar eso pero quiero entender, tener en la mente la figura que me estás graficando. Yo entiendo que si una persona escribe seis, es seis frontales. Exacto. Bueno, ahí resulta que ya no estamos trabajando para el yo y mis tres. Ya vamos de una vez para el diamante. ¿Por qué? Está muy bien escribir los seis frontales, pero te van a pagar sobre tres, no sobre los seis. El bono, ¿no? Las regalías te las van a pagar. Necesitas nada más. Y que debajo de esos tres cada uno tenga tres personas e ir construyendo. en ese caso si tú estás en tu país no hay programa de lealtad, tienen que hacer las compras antes del día 20 y te los van a pagar con personas de tu país. Porque es, así es que opera el bono constructor en los países donde no está, que son los países de mercados en desarrollo. Entonces, así operaría para ti. Ok, pero digamos de acá son 125 puntos. Si yo inscribo a tres personas que hacen 125 no me da los 600. Sumando los míos no me da los 600 que pide la compañía. Por eso pienso que hay que inscribir más de tres. O sea, que más de tres son los que tienen que estar haciendo puntos. No, no, mira. Sí, tú tienes que tener mucha gente pero te van a pagar tu unidad de negocio cuesta de, vamos a hablar en la primera fase, tres y tú. Son cuatro personas. Entonces, entre ustedes cuatro tienen que hacer 600 puntos. Solamente entre ustedes cuatro. Los otros puntos por aparte las otras líneas van para regalías. Entonces, tienes tres más tú son cuatro. Entonces, lo ideal sería que todos hicieran programa de lealtad con 150 puntos, inclusive tú. Sería lo ideal. Pero, la vida a veces no es como en las películas, a veces tiene unos cambiecitos. Entonces, de repente, dos te hacen de 125 puntos y el otro te hace programa de lealtad con 100. Es válido. Califican porque los tres lo están comprando dentro del programa de lealtad. Ahora tienes 250 y 100, 350. y tú hiciste programa de lealtad con 125. Ahí te va a valer cualquier compra que tú hagas o cualquier compra adicional que hagan los tres. Es que entre ustedes cuatro sumen 600 puntos. Ya si tienes otros cuatro aparte, no, eso es otra cosa. Ah, ya le entiendo. O sea, sí, o sea que si hay seis, ellos no cuentan, tienen que ser entre ese equipo de yo y mis tres que se sumen los 600. Si no, mira, si tú tienes seis personas inscritas y todos hicieron dentro del programa de lealtad, te van a pagar un bono de tres en la primera fase, ya lo construyen. Los otros tres, ah, pero tienes que sumar con los tres, tienes que sumar 600 puntos. Ok, solo es con esos tres, lo que venga adicional se paga aparte como regalía, ya entiendo. Se paga aparte. Esos tres, o sea, tú en ese momento formas una unidad de negocio, tú y los otros tres. Cada unidad de negocio necesita sumar 600 puntos y que todos estén en el programa de lealtad. Ya entiendo, sí. Ah, sí, es que eso lo que no comprendía bien. Y entonces, si alguno no hace lealtad, se pierde el bono. Si solo hace lealtad. En un país emergente, sí tendríamos que chequear cómo está para tu país o podrías llamar a For Life porque es muy probable que como es un país emergente y les permiten comprar los primeros 20 días sin programa de lealtad, entonces cierran. El bono en los países emergentes se cierra hasta el día 20. Ahí ya se perdería el chance porque tienen otro beneficio. Entonces, pero tendrías que averiguarlo puntualmente en la compañía porque no sabría. Es que, mira, hay países que tienen ya la compañía está en ciertos trámites, entonces manejan ciertas cosas. Un poquito especiales para cada país, pero en general lo que te estamos diciendo es eso. Habría que averiguar cómo funciona ahí. Está diciendo, Rosemary, que sí funcionan los puntos de los demás frontales para los 600 en el chat. En el chat, bueno, la verdad que, a ver, si Mary me recuerda, si valen los puntos de los frontales, por favor, activame. Le cuentan los demás frontales para la sumatoria de los 600 puntos. En ese caso, ah, bueno, vamos a activar a Rosemary aquí que de pronto en esa forma podría yo no haber visto ese caso y pues, perfecto. ¿Cómo estás? Que no, no entiendo cómo está Rosemary conectada. Dice Marta y Rosemary. Ah, va. Ya, Martica o Rosemary. Ayúdame, Rosemary, en este caso. Muchas gracias. Eh, ah, espérate. Es que se demora mucho en reiniciar el audio. Tienes que reactivar tu audio. Ya. Ya. Hola, hola, hola. ¿Cómo está, Alfoncito? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, estábamos escuchándote y, y sí, esa fue una de las preguntas que le hicimos directamente a Daniel West. Ah, muy bien. La unidad de negocio funciona, el requisito es tres personas en programa Lealtad. Sí. Y sumar 600 puntos con tus frontales o con una, con tus frontales tú puedes sumar 600 puntos, pueden ser solamente clientes preferenciales. Sí. O sea, que si ella tiene seis personas inscritas y tres hacen el programa Lealtad con 100 puntos y ella con 100, o sea, son 400 puntos, los otros tres pueden hacer los 200 que le faltan. Mira, todavía más fácil. Los frontales. Los frontales. Los frontales. Esa es la unidad de negocio. Muy bien, todavía más fácil, mira, cómo comprendieron. Es para todos los países, Alfonsito. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuándo le preguntaron eso a...? Bueno, yo lo pregunté en Colombia porque fue como un, era muy repetitiva la pregunta. Y en una reunión con Dao hicimos la pregunta y nos dijeron que sí, que la unidad de negocio cuentan los demás frontales la sumatoria de los 600 puntos o los clientes de mis tres frontales. Y bueno, para los países emergentes es hacer las compras antes del 20, pero suman los 600 puntos con los frontales. Muy, muy, muy bueno porque esa había sido una inquietud y una pregunta y una petición que se le había hecho a la compañía desde el principio. Sí, entonces sí funciona o por ejemplo yo tengo mis tres, mis tres personas en el programa Lealtad y yo solo hicimos 400 puntos, pero tengo un cliente que hizo 50, otro que hizo 70, todo eso me vale. Muy bien, mira, todavía hay mucho, mucho mejor. Qué bueno, o sea que realmente, bueno, pellizquémoslo. Sí, o sea que está más fácil y yo quería decirles a todos que están conectados hoy que en el propósito que tenemos todos con una misma misión, un objetivo que es que todos ganemos y pues el deseo mío y de todos los que estamos hoy aquí conectados es que todos, absolutamente todos podamos cobrar el bono que nos corresponde. Muy bien, excelente. Todo, eso es lo que yo quiero, que el que puede cobrar el de 100, que cobre el de 100, el que corresponde el de 200, el de la segunda fase o la tercera fase y que podamos ajustarlo. Para eso, lo único que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de hacer nuestro programa Lealtad a tiempo con más de 100 puntos, o sea, antes del 15 del mes, uno, y asegurarnos de tener tres en el programa Lealtad. Sí. Solamente eso, si cada uno de nosotros hacemos eso, logramos todos los bonos para el otro mes. Sí. Hacer tu programa Lealtad y asegurarte de que tengas tres en el programa Lealtad. Tres en el programa Lealtad. Lo que es más complejo reemplazar es el programa Lealtad porque los puntos adicionales entran. Que esa era una, muy bien, mira cómo, cómo, realmente está sencillo, muchachos. Está muy sencillo y si todos nos prometen, por ejemplo, yo ahorita, entonces, reviso, me falta uno en el programa Lealtad, voy a trabajar porque yo estoy haciendo de una, yo estoy haciendo parte de una unidad de negocio. O sea, si yo estoy haciendo el programa Lealtad es porque yo quiero ganarme el bono. Sí. Y quiero que el que me patrocino a mí también se gane el bono. Entonces, yo hago parte de una unidad de negocio al hacer mi programa Lealtad. Pero para eso también tengo que hacer tres personas que estén en el programa Lealtad. Si yo aseguro eso, esas tres personas, muy seguramente todos vamos a poder cobrar ese bono para el mes de octubre. Y en el nombre del Señor Jesucristo, si todos lo hacemos de corazón, con el deseo de que todos ganemos, vamos a lograr toda la línea, toda la organización del doctor Soto que cobremos ese bono. Que todos podamos cobrar 100 dólares 400 o 1.600, que sería lo que a cada uno, cada uno ya sabe lo que le corresponde y en qué fase está. Exactamente, Martica, muchas gracias. Mira esta pregunta que nos hacen acá, Susana. ¿Qué pasa si yo hice mis puntos el día 20, pero mis frontales no? Pero ellos los hacen antes del 30. ¿Puedo o no? No. Tenían, en ese caso, en ese caso, si no hicieron los puntos, ellos tenían que estar dentro del programa de lealtad. Entonces, si no los hicieron, no. Lo que puedes es reemplazarlos. O sea, buscar otros tres que entren y hagan su primera compra en el programa de lealtad. Ese es el chance que nos da la compañía. Manuel nos anota aquí dos cierres. Mira, eso que dice Martica es vital y realmente entremos en eso, en mente que el día 15 hay que cumplir programa de lealtad, mirar estructuras y queda el otro cierre que es el de los rangos, pero ya con plata. Ya con plata. Tratar de cerrar los 15 todo el tema del programa de lealtad. Igual, al final termina corriendo para hacerlo. El programa de lealtad hay que llevarlo a los primeros días porque es lo que te va a permitir que se pueda conseguir. ¿Alguna otra pregunta? Comprendo, entrar tres nuevos días, así es. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo? ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera aportar algo? Quería oír a don Guillermo Gómez de Neiva. Si está por ahí, estoy tratando de activar el audio para... ¿Puedes hablar, Guillermo, si está por ahí? Tengo luz Gómez activa. Buenas noches, estoy por acá en el celular, en esto, pero... Se te volvió a activar, se te volvió a... se te volvió a cerrar. Vuelve a activar tu audio. Ya. Ahora sí. Ahora sí, Guillermito, te escucho. De Neiva, abuela para Colombia. Y el... Alfoncito, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, muchas gracias. Amén. Es una bendición poder estar reunido en este gran grupo con un instructor como usted, enseñándonos estas formas de ganar dinero en este programa de lealtad. Y estoy muy agradecido con usted, Alfoncito, porque siempre ha sido un gran apoyo para mí y para mi organización también acá en la cual estamos trabajando con Cindy, con Misael, Mauricio. Y aquí tengo algunas personas al lado y aquí en Campoalegre también hay otro grupito reunido. Creo que en Juncal también con Misael hay otras personas. Y es muy importante, pues yo he querido saber, estoy entrando al programa de lealtad, aunque ya hay algunas personas dentro de la organización que están, creo que tres o cuatro personas están haciendo el programa de lealtad de los frontales. La inquietud me diera ¿cómo hago yo para ganar Joy Miss 3? Entonces me decía, no, usted figura como presidencial, entonces le toca Joy Miss 16, algo así. Entonces esa era la pregunta que yo quería tener Alfoncito en esta reunión. Sí, ya tú vas para la tercera fase. Pero mira, en tu organización cerraron con programa de lealtad muchos más de los tres, porque los de abajo también hacen parte de tu estructura. Tú cerraste con tus nueve. Tú cerraste con la segunda, con la segunda fase. Ya lo, ya se hizo la segunda fase y todavía pudieras alcanzar la tercera. nos pasó una avioneta, Guillermo. Todavía se, pero ya tú cerraste, son más personas que entraron con el programa de lealtad. Eso lo, lo vamos a mirar bien estos días. Bueno, y también aquí tenemos a varias personas que nos estaban aclarando lo mismo que nos hizo Marta y Romero, y les agradezco mucho la aclaración. Guillermo, pues me alegro oírte y saber qué se puede hacer porque tienen la estructura. Quiero que sepan que en muchas partes nosotros, en nuestra organización, tenemos casi toda la estructura. Lo que ha habido renuencia es a entrar al programa de lealtad. Pero al final la persona, cosa curiosa, hacen 250 puntos, hacen 300, hacen 175, hay gente que hace 400, lo que le ha sido complejo es hacer 125 dentro del programa de lealtad. Pero al final el día 28, 29, 30, hacen 350 puntos, hacen más. ¿Conoces de esas personas, Guillermo? Sí, claro. Yo no me puse pero no voy a estar en el programa de lealtad. Pero le doy gracias, Alfoncito, porque me apoyó y estoy siempre pendiente a que ahora en adelante funcione perfectamente para no dejar escapar ningún bono y ahora en adelante. Gracias, Alfoncito. El día 15, Guillermo, pongamos muchas gracias, pongamos en mente, socios, al 15 pagar esas órdenes del programa de lealtad. Quedan cinco días para poder ajustar programas de lealtad y varias cosas ahí, entre más rápido se puede hacer mucho mejor. y muchas gracias a a Hacer por la pregunta que estaba muy oportuno. Toda persona puede hacer el programa de lealtad desde los 100 puntos. Lo ideal hacerlo con 150 que ganaría más, pero 100 puntos. En realidad esto ha sido extraordinario y el éxito que está teniendo el programa de lealtad. Yo sé que al final de este mes vamos a ver más ganadores. Hay personas que ya han hecho yo en mis tres, yo en mis nueve, ya tenemos eso. Y me alegra mucho uno de los sueños que tiene Lina María y que tiene Marta, que les he oído hablar, y a muchos socios, es que la gente gane plata, es que el equipo gane, y que aparezcamos en esas listas de la compañía ganando y para poder, cuando salen en las revistas y en las promociones de que están ganando, pues hay que hacer unas acciones. Siempre ando recomendando libros. Network Pro, bueno, o GoPro, o bueno, o otro similar, pero, pero siempre bueno, eh, ayudarnos a extender la, la visión que nos lleva a la acción. Voy a, abrí una, abrí una página aquí, al azar. Este negocio es sencillo. Es, por eso, los premios, este negocio es sencillo, pero requiere la tenacidad de las personas. Por eso, los premios son tan altos y solo para quienes triunfan. Dedícale tiempo de acción a su negocio y obtendrá los resultados que busca. Tiempo de acción, mira, salió eso. Tiempo de acción al negocio y obtendrá los resultados que busca. Eh, hoy veía estadísticas, hacía cuentas de lo que mueve Zen en Latinoamérica y en el mundo. Zen. Nosotros movemos varios millones de puntos. Eh, más de cinco, más de diez, más de quince, más de veinte, más de veinticinco, más de treinta y más. Pero voy a, eso mueve Zen. Quiere decir que, sin contar todo lo que mueve la compañía, solamente hablamos de Zen. Es una inmensa bola de nieve, de dinero, generando atracción, generando flujo, generando un magnetismo hacia que las personas cumplan sus sueños. Por eso usted ve a esas reuniones centrales que se habla de dinero, se habla de ese flujo, se no, se cuentan los resultados y la gente entra y dice, pero hay algo, yo no entiendo, pero hay algo que me mueve. Eso es el flujo que se está moviendo. Si logramos cobrar esos bonos, nos vamos a animar más y los planes van a ser un poquito más emocionales y un poquito más apasionados y de repente hay con qué invitar más a cafecito por ahí y las cosas comienzan a funcionar un poquito mejor. Listo, quiero que no se me quede ninguna pregunta. Brian, Steve, el día nos dice que hacer con 125 en el programa de lealtad tiene más beneficios que estar con los 100. Sí, así es. Inés Alarcón, yo califiqué yo en mis tres en septiembre por tres veces calificamos. Otra vez es doble o el bono doble es solo por la primera vez. No. El bono doble se comienza a pagar cuando la persona califica por primera vez. Es decir, califico por yo y mis tres en septiembre. Me lo pagan doble. Si vuelvo y lo hago en octubre, me lo pagan doble. Si lo hago en el noviembre, me lo pagan doble. Y si lo hago en diciembre, me lo pagan doble. Es decir, porque lo mantengas. Porque lo mantengas. Y a lo mejor nos acostumbramos y que la compañía pues lo siga poniendo sería extraordinario. El bobo, describieron el bobo. El bobo no. El bobo no es doble. Es el bono. El bono es doble hasta diciembre de este año. Muy bien. Alex Belén dice, si yo y mis tres hacemos los puntos el 20, completamos 400 y antes del 30 completo los 200. Los que me faltan califica así. Puede completar de ahí para allá. Lo importante es que el volumen lo puede completar hasta el último día. Lo importante es tener el requisito de los tres de los programas de lealtad. De ahí la importancia de que cerremos el 15 programa de lealtad. Porque si usted ya lo que le hace es conseguir otra persona o hacer una compra extra, eso, eso es algo. Y para Alex Belén que dice eso, sí. Si hace el, las personas hacen sus 300, sus 400 puntos. Si yo y mis tres hacemos los puntos el 20 completando 400, sí, exactamente. Lo hicieron dentro del programa de lealtad, perfecto. ¿Antes del 30 completan los 200? Sí. Ya, perfecto. Ya está, ya está sumado eso de esa manera. Bueno, equipo, agradecerles su atención y voy a activarlos a todos para que digan por lo menos adiós. a todos. Gracias, Alfonso, por ese taller espectacular, me gustó mucho porque aprendía, ¿verdad? Entendí más. ¿Qué es Carolina por si acaso? La mala gloria o de una cosa. No, la falda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando pasó lo de esto, me hizo la tela. A ver. ¿Qué? Yo le dije esto. ¿Qué? 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 Tuve que volverlos a silenciar. Lilia, Brian, Eliana, Campo Alegre, ese nombre es raro pero allá estoy viendo a Cindy y Mauricio, Milena, se están yendo a Ángela, Eli, Jenny, Alcira, Jorge Bordón, Jorge Bordón es paraguayo el hombre, José Rojas, Elizabeth, Paola, Luis Francisco, Ana Doris, Raquel, Noemí Villegas, Marcos Barrios, Judy Adriana, María Doris, Alberto, Jefferson Silva. Jefferson es un amigo nuestro que está en Inglaterra y es de la línea de nuestro diamante y gran networker y una persona de mucho servicio, Marcos Barrios de Bolivia. Estas personas con de Mozambique también viene de la línea de Marcos Barrios, pues qué bueno, los felicitamos y les agradecemos la trasnochada para que nos acompañen porque ellos están con otro horario, ellos están ya a mitad de la noche. Zenón, María Giraldo, Zenón de México, Evelyn, Claire, Ancísar, estoy leyendo aquí, Cecilia, Luisa Larcón, Victoria, bueno, para todos los líderes, bendiciones y a seguir creciendo y que este septiembre sea extraordinario. Éxitos siempre. Gracias.